¡Hey hola chicos! Sean bienvenidos a este nuevo video, nuevo episodio del Funalog número 4 en Pokémon Blanco y Nero 2. Pasaron bastantes cosas, de hecho se me hace que no subí el combate contra Fer, me tocó combatir contra Fer esta semana. Si lo subo, pues que pro, pero si no, es que no sé, ya no me está dando tiempo para subir todo lo que hubiera querido. Como ahora estoy subiendo la serie de Pokémon Arceus, entonces eso me quita como espacio de tiempo para editar y para subir cosas. Me tengo que reacomodar, pero bueno, no importa, el caso es que pude ganarle a Fer, me costó un poco, pero lo superamos sin problemas. La cosa es que como en mi equipo se han ido bastantes personas porque han perdido, cuando uno de nosotros gana no es que se salve, sino que tenemos que reponer los combates que faltan. Entonces a mí me tocaba pelear otra vez, pero como mi rival no llegó en la noche, pues yo me fui a dormir, entonces ya no podía combatir al decidente porque tenía trabajo, entonces yo no pude combatir. El caso es que pude dar mi punto, pero igual perdimos, entonces sí, estamos cortos de personas, necesitamos que el otro equipo pierda, por favor. Ajá, por favor. Vamos a ver a qué Pokémon metimos hoy al equipo, amigos. ¿De qué tenemos ganas hoy? Es que estos eran los cancelados porque se pasaron de nivel. El Season me daban ganas de ponerlo. El Scyzor, amigos, a ver, déjenme ver. El problema es que tiene ataques malos aparte de enfado. Sí, es lo malo. Y luego potencia movimientos que dañan al usuario, no está mal, pero no tengo ataques que se beneficien de eso. Se nota que él lo voy a dejar acá y voy a poner a Yeje de a huevo. Yeje sí. Y a Ian. Ian es muy bueno, pero necesito el objeto para que evolucione. De momento lo voy a dejar ahí. Y tenemos rutas nuevas para atrapar y un Pokémon especial, así que vamos a ir a por ellos y ver si nos toca algo mejor. No digo que mi equipo sea malo, pero sí nos vendría bien un Pokémon que digamos, wow, saco este Pokémon y gana todo. Más o menos, un MVP, básicamente. Vamos de uno, amigos. El tramo hacia el siguiente gimnasio no está muy largo. Según yo, ah, pues parece que hay eventos. Pense, como mis palabras. Pues para no querer activar eso, quiero cambiar el equipo. Como tengo el equipo, me está curado. O sea, literal, vengo del gimnasio, ¿me ves? Espérenme, déjenme el culo. Ahora sí, espérenme tantito, déjenme ver. Joder, porque siempre activo eso. Ronald y Yeje, para que no falle el agua lorosa con la habilidad de Yeje. Ojo, cuidado. Aunque es combate doble, pero voy a combatir junto a Mew, entonces no son mis Pokémon. Les pregunto qué, qué hacían. Nada en especial, pasé al rato simplemente. Te devolvimos la pregunta. ¿Qué te hemos hecho nosotros a ti? Ok, nada. Pero os habéis dedicado a virlar, a virlar, a probar Pokémon ajenos. No tenés, perdón, chorizos. Bueno, chorizos, ¿ok? Me estoy poniendo de muy mala leche. Oh, what the fuck, ¿qué está pasando, amigos? ¿No estarás confundiendo el tocino con la velocidad? No estoy entendiendo mucho la conversación, pero bueno. En fin, tú mismo, chavalote, pero te vas... Es que no entiendo qué está pasando, pero te vas a ir a estorbar a tu tía. What? Este metiéndose con cuatro, ¿eh? Ah, les cuento contigo. Ayúdame, por favor, policía. Sí, tú te metiste solo, amigo. Tú te libras solo, ya me voy, amigo. Bueno, ya vamos a pelear. A ver. Este Pokémon hace dos años y lo he estado entrenando hasta entonces. Ok, mega amigos, amigos. A ver. No soy del tipo de persona que se mete en problemas nomás porque sí, ¿verdad? De por sí, yo nunca me meto en problemas, amigo. Yo soy un santo. O sea, y está mal decir que soy un santo porque eso te hace menos santo. No sé, la verdad. Acepta, tengo miedo. 38. Y yo saqué a Ronald. No hay combates dobles. Wow, amigos. He quedado. He quedado como estúpido. Vamos con... Me la estoy jugando mucho, pero voy a hacer paz mental. Ataque furia. Bueno, eso no me va a hacer nada. Ok, tiene moveset más o menos. Decente, diría yo. Más o menos. Más o menos, amigos. Ahí está, adiós. Y nada más tenía un Pokémon. No tenía dos. Solo tenía un Pokémon, pobrecito. Pero se robó un séptil o un trico. Sería un trico, ¿no? Y luego lo evolucionó. ¿Será posible? Y mira que lo llevó maltratando a base de bien. Estos dos años. Para entrenarlo. What? ¿Qué pasó? A ver. Ah, me toca. Pero te aviso, no voy a tener piedad. Ok. Ah, no. Pues esta es una chica, ¿no? ¿O qué? A ver. Sí, es una chica, amigos. Recluta un Standler. Ojo, eh. Cuidado que tiene entusiasmo. Entusiasma. What? No se habla. Ajá. Ok, ok. No, tiene aclimatación. ¿Y por qué el mío tiene entusiasma, amigos? Holy shit. Entusiasmo. Entusiasma. Es la misma shit. Voy a hacer esto. O no se te da. What? El mío no aprendió. ¿Se ataqué? ¿Hola? ¿O sí lo aprendió y no se lo enseñó? Eh, eh, eh. A ver. Ok. What? Me baja la defensa especial, ¿no? What? Lo habrá aprendido y no se lo enseñó. ¿Por qué? Este está aprendiendo. Ah, no. Que no es el mismo. Qué estúpido. No mames. Estoy hiper confundido. Pensé que esta shit era como Mitomasi, ¿no? El Mitomasi es un Saubusk o algo así. No sé cómo se llama, ¿no? Es que la misma shit es un ciervo, ¿no? ¿Cómo es? A ver, coño. He vuelto a quedar. No puede ser. Pero qué inútil. No, ya sé, amiga. No puede ser. Es que se me parecen. No, ya decía yo. Pues qué pedo. Como tienen habilidades diferentes. Ataques diferentes. ¿Qué está pasando? Ya mames. ¿Cómo sigamos así? Vamos a repetir el fracaso de hace dos años. Lo malo es que estos no hicieron nada de momento. Pero de repente se les salió. ¿Qué son ladrones? Oh, hemos perdido contra unos niños. Ay, bueno. Os diremos la primicia por haber demostrado tanta fuerza. No es necesario, ¿verdad? Pero bueno. El equipo plasma estamos buscando algo. Si los dramas hacen los que dice algo, otros algo. Podrías... Ah, bueno. No me ayuda mucho. Pero bueno. ¡Hala! Hasta la vista. Ok. Ah, pensé que se iban a ir corriendo. Pero no. Ok. Modo dramático activado. Hace cinco años. El equipo plasma se virló a mi hermana. A mi hermano. A mi hermana. A mi hermana. Es que parece como que se la secuestraron a ella. Pero no. El purloin. Que le había regalado. Y yo no pude hacer nada. Porque no era más que un chiquillo. Por eso tengo que ser más fuerte. Y... Ah. Ya sabía yo. Tienes un sexto sentido para esto. Bueno. Ok. ¿Me cuidan? ¿Qué te parece este plan? Tú te dedicas a rellenar la Pokédex. Y aumentar tu fuerza para cubrirme las espaldas. Perfecto, ¿no? Pues nada. Cuento contigo. Acá hay un evento con Bell. Sí, cierto. Eh. ¿Qué? ¿Qué quieres? Hola. ¿Qué momento tan oportuno para vernos? Es que quería darte esto. Ah. Me da vuelo. ¿Tengo algún Pokémon que pueda aprender vuelo? Se me hace que no. Sí, sé. Pero igual me va a explicar. Entonces no sé qué. Da igual. Básicamente Pokémon que se ocultan en lugares... Como específicos. Es casi como si fueran bases secretas. Pero de Pokémon. O sea, literal es eso. Ah. Ahí. Hay un sonidito que viene de ahí. Es la esquizofrenia, amiga. No puede ser. Ok. Mira cómo se burlan los entrenadores, eh. Como ella ya combatió con ella, seguramente. Ah. A ver. Oh. Es ahí donde se ve como algo medio que no parece del entorno. Ahí. Es un claro. Yo diría que el sonido procedería de esta parte. Ajá. Ok. De ahí, amiga. Joder. Lo estoy viendo desde hace dos horas. Ah. Aquí. Aquí. Este gueto. Este hueco parece lo suficientemente grande como para meterse por él. Mira, mira. Eh. Parece haber un hueco. Y si le doy que no. Ah. Ok. Vamos a meternos y aquí estamos. Se me hace que le dé a la B. Igual nos metimos. Ok. Hola. ¡Alo, Duslops! ¡Ala! No mames. Pero siendo un Pokémon. Pensé que esto no iba a estar randomizado. O sea. El Pokémon sí. Pero no el Sprite de acá. Imagínense que también esté randomizado y me toca otra cosa. Podría que ir al Duslops, amigos. Jorishida. 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 Ya, 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 ya. Yo me quedo con este, güey. A ver. Parece que sí es Duslops. No me trolean. No me trolean, amigos. Duslops. No está mal. Podría evitar no atraparlo. Porque técnicamente... ¿Cómo decirlo? Ya tengo un... Se atrapa al Duslops, ¿no? Es que le sigo diciendo Duslops versus Noid. Bueno, no importa. Sí, lo quiero para evitarme a evolucionar al otro. No tengo ni cómo evolucionarlo. Entonces sí, está bien. Vamos a... A ver. ¿Qué le puedo hacer que no lo mate? Aladido lo mata. No le puedo hacer daño. TecnoShot, ¿no? Joder. Es que se va a hacer que todo lo mato. A lo mejor sí le hago puño fuego. No sé. Lo voy a matar, amigo. No tengo un ataque débil. Que le... Ah. Lost Spike tiene... Tiene bala. Puño bala. Tiene bala a puño, amigos. Holy shit. A ver. Cambio. Castigo. Ok. Castigo es tipo siniestro, ¿no? Ah, no. Pues no es tipo siniestro. Lo olvidé. No dije nada. Ok. Voy a lanzar la Pokeball nomás porque sí. Es Superball. Ok. Se atrapó. Perfecto. Vamos a buscarle un motesote a este güey. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Es un Pokémon tanque. Y puede ser interesante. El guillete es. Yoshi. Max. Le ponemos a poner Max. Max comentó en el video de Arceus. A ver. Arceus. Arceus. Max. Ok. Sí. Max está bien. Se hace que Max no le he puesto. Luego lo vemos. Podemos atrapar a otro Pokémon, de hecho. Y gracias a Belle no tenemos que pelear con la entrenadora que estaba acá. A ver qué Pokémon sale por aquí. A ver, amigos. Hoy me siento con suerte. Oh, bueno. Pues valió verja porque me tocó el Patrat. Holy shit, amigos. Y lo triste es que me había tocado un Patrat en la ruta 2. Y no lo atrapé porque lo maté. Entonces, jajalol. Se va a llamar Porquería. En honor a la Porquería de Fer. O sea, no le estoy llamando despectivamente Porquería a Fer. Sino Fer tenía un Pokémon que se llamaba Porquería. Y lo carrió. Hasta eso lo carrió. Pero pues falleció. Así que ni modo. Ondas, puño certero, madera. Bueno. Pero el que nos interesa es el Dusnoir. Pero lo vamos a ver desde acá. Ok. Dusnoir. Tiene cosecha. Permite reutilizar varias veces una misma. Vaya. No está mal eso, eh. No está mal. Mal, mal, mal. Cosecha. Está pro. Es neutro. Salió neutro. Castigo, golpes, furia. Acupresión. Ok. Potencia una característica aleatoria. No está mal. Podría estar mejor. Pero lo voy a levelear. Vamos a levelearlo. Max. A bocajarro. Bueno. Bueno, bueno, bueno. No está mal tampoco. Se me hace que es más físico que especial. A ver. Sí, más físico. Más físico de a huevo. Aladido no estaría mal, eh. Aladido. Aladido nomás porque baja el ataque especial. Y eso. O sea, cualquier cosa que baje el ataque especial me viene bien. Entonces, en vez de fisura. En vez de jugármela. Enfado. Joder. Es que se me hace que en estos movimientos. No tan así. ¿Cómo decirlo? O sea, necesito ataques más. No sé. Voy a quitar el castigo. A ver. Objeto por aquí. Si hay un objeto es. Mineral evolutivo. Pues ya tengo dos. Pero para los combates en Shodan no puedo repetir objetos. Así que, pues. GG's, amigos. Jijis. No quiero ni ver cómo hubiera salido aquí, amigos. A ver. Este quiere pelear. Vamos a pelear con él. El artesango explosivo. El choque entre las grandes fuerzas es la vida. De la vida. No sé qué. Este es de Hidara, básicamente. De Naruto. Guadalupe, amigos. De hecho, está medio bugueado, ¿no? Es como. O es mi pantalla. Se veía como un cuadro. Y Giratina, amigos. Es que ni quise ver al Pokémon, amigos. Joder. A ver, Max. Tu primer combate. Tu primer combate, amigo. Y... Bueno, le puedo hacer enfado. Ojo. A ver. Ok. Fuego salgado. Si no me quema. A lo mejor sí lo matamos. Yo digo que sí. A ver. Aguantarlo. Sí lo aguantamos. Ay, joder. Es que no hubiera dicho nada. Qué enfado. No lo hacemos ni a la mitad. Joder, sí, amigos. Enfado. Solo puedo cambiar. Ok. Me curé. Con la sidra. Con la sidra, ¿eh? Con la valla sidra. Me dice tipo planta. Sigo haciendo enfado. Ok. Quisiera dejarlo. Pero es que me va a matar. Voy a cambiar. Amigos. Venimos a jugárnosla. Venimos a jugárnosla, amigos. Ok. Fuego salgado. Ya podrás fallar, ¿eh? Aladido. Buena. 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 Más o menos. Ok. Cosecha. Se recupera. Perfecto. Voy a seguir. Telepata. Eso no hace mucho. Ok. No se golpea. Bueno, Max. Y no lo mató, joder. Max. Tampoco te flipes. Joder. Es que no sé si me mata. Y si me confundo. Ya me la jugué mucho. Ya me la jugué mucho. Vamos a cambiar a Yeye, por ejemplo. Vamos. Ok. Yeye, tú puedes, ¿verdad? Camuflaje ha fallado. Perfecto. Vamos. Aladido. Ok. Este es un aladido, miren. Para que vean. Pero igual se iba a morir. Así que no importa. Ok. Listo. Solo tenía uno. Y voy a tener que volver a curar. Buena. De preferencia no quisiera perder con nadie. Pero es que se me hace que acá había un objeto. Ajá. Es real oro. Real oro. Wow. El objeto. Cuidado que ese quiere pelear. Ese quiere pelear. Ese quiere pelear. Ese quiere pelear. No. Ay. Porque se vino por abajo, amigos. Méndigo. Ay. Y vueltas otra vez. Sí, sí. Adiós. A ver. Echofadrigus. Echofadrigus. Ok. Max. Tengo que cambiar. Tiene intimidación. Está rotísimo eso. Vamos con... Con Yeye. Ok. Rencón. No hace nada. Aladido. Ok. Un acrílico. Buena. Buena. Buena Yeye. Si puedo confiar en Yeye. Amigos. ¿Dónde está eso? Aquí. Acá. Está aquí. Ok. Es protector. No tengo un... Reijord, ¿verdad? Sabes que nada más es para él. Hay un evento con este tal Carlos. No puedo pasar. Así que supongo que lo tengo que hacer. Hola, amigos. Soy un hombre enamorado. Que me llamó. Y me llamo Carlos. He perfeccionado el estilo de los combates triples. Ay. No puede ser. Bueno. Combates triples no me molestaba tanto. Los que me caían mal eran los rotativos. Sí. Nunca me... Me hicieron gracia. Sinceramente. Y se me hace que nada más existieron hasta sexta generación. Y ya de ahí murieron. O sea, los eliminaron. Porque básicamente la 3DS no aguantaba tres Pokémon al mismo tiempo. Y en la Switch no volvieron. Entonces supongo que a nadie les gustaba o no aguantaban los tres Pokémon. Que es muy triste. Ok. Nivel 36. Podemos hacer aladido. Podemos volver a hacer aladido. Y podemos hacer un corpulencia para bustearnos. A ver. Vamos a ver qué tal sale esto. Ok. Nos gusteamos. Ok. Esto es un combate triple. También afecta o funciona mi habilidad de no fallar. O sea, de Yeye. Este ha roto. Ok. Vamos a ataque especial a todos. Buena. Onda simple. No. Quizás mi cosecha. No puede ser. Aladido. Tengo que evitar que gaste la valla a max. Porque si no. Pues voy a ir gastando vallas y pues no manches. Ok. Talia especial. Ah, creo que usó a Vivar supongo. Me digo a Sebustión también. Qué copiones. Vamos con... Voy a hacer enfado. Enfado. Y sigo con aladidos a todos. Y con este voy a hacer un... Fuerza. Yo digo que con esto debería bastar para el Don Fan. Ok. Lo evito. Buena. Entonces no funciona mi habilidad en combates triples. Porque falló. Qué enfado. Buena. Parecía más bien un ataque tipo fuego. Pero bueno. Enfado. Ok. No sé qué me está haciendo. Pero me está haciendo mucho daño. Me hace una lamida. Tofete. El wey. Eso sí. Y... Fuerza aladiados. Ok. Adiós. Y el siguiente golpe. Buena. Ahí está. Ya. Meninos combates triples first. Que son súper lol. Soy un hombre enamorado. Y me llamo Carlos. Y perdimos. Así está sensacional. Carlos también. Bueno. A su manera. Tres. Tres. Pokémon. Amor. ¿Qué? ¿Qué? No estoy entendiendo los diálogos. O a lo mejor soy yo. Pero no estoy entendiendo los diálogos. Ok. Aquí podemos atrapar un Pokémon. Fuente Fallenza. Hay que buscar. Porque no salen todos lados. Ahí está el Pokémon. Es. Un. Ay Dios mío. Qué Pokémon. Qué Pokégot. Me quedo con el Dusknover. Me quedo con el Dusknover. Joder. No le hice tanto daño porque había hecho pantalla de luz. Buenísima. Ya estoy viendo que me va a salir otra vez. Bueno. Espérate. Voy a seguir farmeando esto. Ya. Ya que estoy aquí. Pues farmeo bien. Bueno. Y ya. 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 Ya amigos. Llegamos a Ciudad Fallenza. Está lloviendo. Qué pro. Está. Aquí. Acá. El objeto es. Una Toxistrella. No. Pensé que era Toxistrella. Eh. A ver. Qué pasó. Ahí. Toma. Ah, le di una cacheta, eh. No pasa nada. Era un amigo de mi época pasada como miembro del Equipo Plasma. Pero hace dos años hubo una. Esquis. Escisión. Escisión. No sé. Palabras que no entiendo. Y se formaron dos grupos. Los que seguían a N. Y querían salvar a los Pokémon. Y aquellos que obedecían las órdenes de Geishis. Cuyo objetivo era dominar el mundo. Si quieres escuchar el resto de la historia. Pues como. Pásate el blanco y negro a uno. Básicamente es lo que quiere decir. Adiós. Aquí no podemos atrapar Pokémon. Espérame. Voy a ver lo que dice el tramo. Puente Fallenza. Ruta 5. Eh. Claro. Hay un solo edad de regalo. Que podemos conseguir. Pero no se puede pescar aquí. No. Parece que no se puede. Y hay una valla vacío. Wow. Es como la décima que me toca. Señor. ¿Usted me da algo? Parece que me va a dar algo. Así que entrenas Pokémon. Eh. Si los miedos estuvieran en condiciones. Te retaría un combate por todo lo alto. Bueno mira. Para compensar. Te voy a dar este objeto. Me da una raíz grande. De hecho. Para Plum. No es Plumón. No sé por qué le quiero decir. Ah. Este. Eh. Tiflotion. Plumón. Por alguna razón. Pero bueno. A Tiflotion se hace que le viene bien ese objeto. Vende inciensos. Este no se vea mal comprarlo. Han venido. En el mejor momento. ¿Quieres algo bueno? Puedes enseñarle un Pokémon de nivel 30 superior. Ah. Cinta experto. Ah ok. Bueno. Pues está bien. Ok. Ahora sí vamos a hacerlo de N. Este pequeño evento. Para que nos den al Pokémon. A ver. La verdad no me interesa el diálogo amigo Dolce. Ah. Que quiere combate. Yo pensé que. Que si quería. Escuchar la historia. Bueno. Eso pasa por no leer. A ver. Bruce Lee. Amigos. Aumenta la evasión. Y no le puedo golpear. No puede ser. Pero igual. Se va a hacer que de un golpe lo mato. Confiemos en Ronald. Confiemos. 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 No confiemos. Ah. Ronald. Joder. Menigo. Astrusle. Maldito. Joder. No le puedo dar. ¿Ya te puedo dar? No. No me deja. Ok. Doble equipo. Ajá. Ya me deja esperarte. Joder. Hago el otro. Danzale Teo. A la verga. No mames. Amigos. Que. Llegó el Pokémon más roto de todos. ¿O qué? Somete a la defensa especial. No le voy a poder golpear. Danzale Teo. Amigos. Esto es ridículo. Cuando le pueda golpear. O sea. Tengo esta shit. Pero es que mejor ya la empiezo a hacer. Porque si no. Ok. Qué bueno que entonces no baja el ataque especial. Ok. Sí. Sigo confiando en el ataque especial. Este no. Ya vale shit. Joder. Es que está hiper busteado. Ajá. Espero dar. Imagínate que ahora se cure. Imagínate nomás. Imagínatelo. Imagínatelo. Ahí está. No. Todavía no. No mames. Es que te está mega busteando. Amigo. ¿Dónde va? Holy shit. Era. Literal. Era el mejor Pokémon del mundo. En ese momento. Pero. Qué bueno que no tenía algo para curarse. No sé qué dijo. Ok. Stunk Tank. Pues voy a hacer el último agua lorosa que me queda. Ok. Si no lo falla. Buena Ronald. Buena. ¿Cuándo me dan Surf? Lo necesito ya. Lo necesito para ayer. Ok. Vamos por el surba que es de regalo y que sí vale. Ok. No quiero ver qué es. Prefiero. Que si no dice. Qué bueno. Ajá. No tiene mote. Le tendremos que poner mote ahorita. Pero a ver qué Pokémon es. Es un Gyarados. ¡Hala! ¿Qué tiene? Eh. Respondón. Invierte en los cambios de las características. ¡Hala! ¡Hala! Tiene lluvia ignia. ¡Hala! Ok. Queda atrapado. ¡Hala! Con Shafilo. ¡Hala, amigos! ¡Hala! ¿Sólo eso puedo decir? ¡Hala! ¡Hala! Está Pokégot. Está Pokégot. Vamos a... A ponerle un mote. Sí, sí, sí. Porque si no, no lo puedo usar. Es un mote perfecto. ¿Qué? ¿No le puedo poner mote? ¿What? ¡Hola! ¿Cómo que es un mote perfecto Gyarados? Este güey tiene mote. Nombre Gyarados. D.N. Sí, pero... ¿No le puedo poner mote? Hola, amigos. Tío, pero si se vale o no. Voy a preguntar. Ya, ya me dijeron que sí vale. Pero no se le puede cambiar el mote tristemente. Pues bueno. ¿Qué? ¿Qué importa? Lo que importa es que tenemos un Gyarados, amigos. ¡Golichita! ¡Brecha Nedra! ¡Uf! ¡Uf! ¡Brecha Nedra! ¡Uf! ¡Uf, amigos! Sí, lo quiero. Lo quiero. ¿Pero qué le quito? Tiene que ser Lluvia Igne, amigos. Es que Lluvia Igne es muy pro. Pero Gyarados no es atacante especial. Sí, pues prefiero Brecha Nedra, la verdad. Pues bueno, no está mal. No está mal. Vamos a dejarlo así. Bueno, vamos a dejar el video de momento por aquí. Tal vez haga un cambio en el equipo. Puede que sea para bien o para mal. Pero me interesa hacer un cambio para ver cómo me van los combates en Showdown. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Y nos veremos después para hacer el gimnasio. Y luego hacer los siguientes combates de Showdown. Así que bueno, nos vemos, chicos. Adiós, adiós. ¡Suscríbete al canal!